Estamos con José Luis Pazos, portavoz de CEAPA, y queríamos saber cuál es el calendario de movilizaciones que ha preparado la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Bueno, pues en principio, desde esta rueda de prensa, empezamos una serie de actos, movilizaciones, conjuntas de toda la comunidad educativa, empezando por una consulta ciudadana que se va a desarrollar entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre, en el que vamos a trasladar dos preguntas que se han dado a conocer hoy sobre los recortes y sobre las políticas educativas del Gobierno Central, entre ellos la ONCE y el Real Decreto de Becas, para que los ciudadanos respondan claramente si rechazan los recortes y si rechazan esas políticas o no. En ese sentido, es el resultado de toda esta consulta ciudadana, que va a ir acompañado, por supuesto, de asambleas informativas en las que se explique el objetivo de esta consulta ciudadana y el porqué es interesante e importante poder acudir y participar en ella, se va a entregar el 17 de octubre al presidente del Gobierno todo este resultado para que, obviamente, el presidente del Gobierno sea consciente, si es que no lo es todavía, que el clamor y la mayoría aplastando a esta sociedad rechaza lo que está pasando. Una vez que hayamos entregado estas firmas, el 17 de octubre, fecha en la que también habrá, seguramente, movilizaciones en las diferentes comunidades autónomas, marchas, concentraciones, rodas de prensa, de apoyo a esa entrega del resultado de la consulta ciudadana, iremos a una huelga el 24 de octubre de toda la comunidad educativa, de todas las etapas, desde la educación infantil hasta la universidad, tanto las enseñanza de régimen general como las de especial, y estamos llamados todos los sectores, padres, docentes, alumnos, personal de los centros, etc. Una vez pasadas a huelga, vamos a ir a un escenario en el que movilizaremos a la gente en unas grandes marchas, que, de alguna manera, trata de empezar en los territorios y llegar a confluir el día 9 de noviembre en una gran marcha, en una gran manifestación que tendrá, en principio, como punto final el Palacio de la Moncloa, para que el presidente del gobierno vea directamente que la sociedad española le pide que pare, que elimine esos recortes, que quite esa reforma educativa y que dé marcha atrás a lo que es la aberración de la subida de tasas en el decreto de becas. Y, por último, dentro de este calendario, aunque es una cuestión de más largo recorrido, el 16 de noviembre habrá un acto, muy posiblemente en el Ateneo de Madrid, en el que toda la plataforma estatal, sus organizaciones, aproximadamente unas 150 personas, en el que, por supuesto, entrarán también expertos educativos de otras organizaciones y de otras entidades, podamos debatir sobre cuál es el futuro. Porque esto lo llevamos haciendo ya meses, pero ahí vamos a hacer un acto de cara a preparar ya, a ultimar lo que serán los ejes fundamentales del segundo Congreso por la Escuela Pública, que se desarrollará en los meses de abril o mayo. Y allí, en el acto de noviembre, vamos a terminar de perfilar cuáles son los miembros, los puntos imprescindibles sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo para construir el nuevo modelo educativo que tiene que sustituir sí o sí a la ONCE y, en el caso de que no se apruebe, que tiene que mejorar lo que tenemos en este momento. ¿Qué esperan de ver en todo este tiempo? ¿Cuál esperan que sea su reacción ante este calendario de movilizaciones? Bueno, del ministro ver, lo único que esperamos es ver cómo se va. Vale, gracias.